Esta vez no pudieron ocultarlo. La situación se les escapa de las manos a la familia Pinal. Doña Silvia Pinal es ingresada nuevamente al hospital, pues entre toda la bola que tiene de gente a su alrededor, no se hace una, y sus heridas en vez de mejorar, empeoran. Además de calenturiento, salió agresor. Filtran audio de Cristian Castro, donde está pidiendo cositas sucias, pues trae ganas de chupar todo. Por su parte, Yolanda Andrade asegura que el gallito feliz llegó a agredir a su madre, Verónica Castro, y la mandó toda moreteada al hospital. Y como si no fuera suficiente escándalo, Yuri asegura que si por algo Cristian no se presenta al concierto, lo demandará por incumplimiento de contrato. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Mike Valencia, amigos, y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook, Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto, recordarles que vamos a estar subiendo video todos los días a las 11 en punto de la noche, hora centro de México, amigos, para que no se lo vayan a perder. Y algunos de ustedes ya saben que estoy estrenando canal, amigos, El Farandulero, para que vayan a darse una vuelta. Aquí abajo les voy a poner el enlace para que no pierdan todos los chismecitos que también les voy a estar platicando por ahí. Y ahora sí, amigos, ya he dicho tanta letanía a lo que nos truje. Vamos comentando los chismezazos que pasaron en el día de hoy. Y es que resulta ser que la familia Pinal Guzmán, bueno, andan bien desesperados porque las cosas ya no les están saliendo como ellos querían. Se les está saliendo la situación de las manos. Pues por más que tratan de ocultar el estado de salud de su mamá, de Silvia Pinal, pues no lo han logrado, amigos. Y es que preocupó que el día de hoy nuevamente ingresó doña Silvia Pinal al hospital dos veces. La primera vez fue para que le hicieran una tomografía, un estudio. Aparentemente, pues querían pensar que todo bien. Fue, se salió. Ya se la llevaban de regreso a la casita. Cuando, sorpresa, empezó a ponerse bastante mal. Se la llevan de regreso al hospital y resulta ser que ya estaba teniendo hasta fluidos en una de sus heridas. Ustedes recordarán que tiene algunas llagas. Y de hecho, fue precisamente una que tiene cerca del coxis la que empezó a sangrar. Y pues bueno, se supone, queremos pensar que tiene toda una bola, pero de inútiles al parecer que la están cuidando. Porque cómo es posible que durante tanto tiempo, porque hace cuánto ya que sabemos que tenía el problema de lo de las llagas. No han podido solucionarlo. Y en vez de eso, está peor. ¿Qué quiere decir? Que los cuidados que está recibiendo no son los óptimos. Y no lo decimos nosotros. Lo dice la misma salud de doña Silvia Pinal. Porque claro que si esas heridas hubieran sido tratadas adecuadamente, no estarían en estos graves problemas. Pues bueno, aparentemente la salud de doña Silvia Pinal es un juego para ellos. Es más, pareciera que ya quieren que se vaya o yo que sé. Y afortunadamente, amigos, nos estamos enterando de las cosas para mínimo poder ejercer un poco de presión. Y que la traten dignamente como debe de ser. Porque de verdad que ella termina pagando los platos rotos. Y siempre es así. O sea, no les ha bastado todo lo que les ha dado a manos llenas a sus hijos. Para que mínimo le den un trato digno. Amigos, perfectamente pueden. Ya están bastante grandecitos. Como para preocuparse de la salud de su madre. Y saber qué cosas sí y qué cosas no están bien, amigos. Pero por lo pronto, pues nosotros estamos esperando que doña Silvia Pinal, pues logre recuperarse con y a pesar de sus hijos, amigos. Pero pues bueno, vamos a platicar también de otras cosas que, híjoles, están fuertísimas. Y es que hay un sinfín de chismes que están ahorita rondando a Cristian Castro. Y están como mosquita ahí haciéndole dolor de cabeza, amigos. Y empezamos con uno que está circulando en muchos lados. Y es un audio, amigos, que se le filtró. Un audio de estos que digo, híjole, híjole. No sé, no sé si lo hace con la intención de que diga, ay, sí, el macho. El más todas mías. O de plano, este, en realidad quiere taparle el ojo al macho. O si es así de cochinote y que le da lo que se mueva y cuidado porque quien se mueva ahí va el hombre. Y es que resulta ser que una supuesta amante de Cristian Castro filtra un audio el que Cristian le habría enviado en la noche. Ya saben ustedes, en la madrugada. Y cuando dicen, cuidado, está caliente. Pues haz de cuenta que es de familia. Porque no olvidemos que Verónica Castro a las 3 de la mañana es su hora favorita. No como dicen que la hora de la bruja. No, es la hora de Verónica Castro. Bueno, para conectarse y hacer videollamada y pedir el zapito de muchas jovencitas, pues haz de cuenta. De tal palo, tal astilla, porque el hijo también a las 3 de la mañana se pone a andar pidiendo zapitos. Y él anda pidiendo ver las nenas, anda pidiendo ver todo lo que ayer les conté. Que porque trae ganas de chupar todo, fíjense, nada más como que el hombre se quedó con ganas de no sé qué. De un chupirulo, de algo, porque de verdad que andaba pues muy interesado en andar pidiendo fotos, videítos y cosas así. Y bueno, pues dicen que esta amante andaba teniendo estas conversaciones calientitas. Ahí en la noche, en el calor de sus sábanas, sintiendo sus pecados solitarios, amigos. Pero de hecho, aquí tenemos ese audio, así es de que vamos a escuchar todas estas cositas. Doris, qué rico. Qué cosa tan rica. Qué lindo. Te voy a enseñar para todo, todo rico. Me dejas verte, déjame verte sin lo de arriba. Déjame verlas. Y abajo también déjame ver. Falta mucho para poder verte. ¿Me dejas? Por favor. Oigan, qué educado. Qué caballeroso. Disculpe, joven, usted. Amable, señorita. Sería tan amable de sentarse un momento en mi rostro. Podría ver su conchita un ratito, así minuscamente, poquito nomás. Qué amable, qué lindo, pero de verdad educaste a todo un caballero. Porque después de, ay, qué rico, y que sabe que tanta cosa, el hombre lo pidió. Por favor. Así más hombres, así hasta da gusto, ¿verdad? No se les antoja ahí que de plano a las 3 de la mañana le llegue un mensaje de Cristian Castro. Ay, qué rico. Ay, mamesita. Déjame ver más arriba. La verdad a mí no, ¿eh? Me espantaría bastante y terminaría bloqueándolo. Pero bueno, pues en gustos se rompen géneros, amigos. Y claro, que Cristian ahorita en estos momentos es una tumba. Y no ha salido a dar ninguna declaración sobre estos audios. Que bueno, ustedes ya saben, se va a hacer el de la vista gorda. Porque bueno, ya para qué hablamos de más cochinadas que el hombre ha hecho. Pero no es el único escándalo que está circulando ahorita alrededor de Cristian Castro. Resulta ser que salió Yolanda Andrade, amigos, a recordar un momento de lo que llegó a vivir. Porque pues algunos llegaron a enterarse, otros no. Donde pues se supone que Yolanda, ella misma en persona, agarró a Verónica Castro. Y la acompañó al hospital para que la pudieran atender. Debido a que Cristian Castro se puso como loco desquiciado. Y agarró y me la puso como santo Cristo. A su propia madre. Que me la agarró como si fuera pelota de fútbol. Y que sabe que tanto. Y bueno, pues ahí ya no sabemos qué pasó. Porque bueno, Yolanda asegura esta versión. Obviamente Cristian lo niega. Verónica Castro, igual que su hijo en algunas cosas, está como tumba. Y no da ninguna declaración. Ojo, se me hace más raro esto. Porque pues bien dicen por ahí, amigos, que el que calla otorga. Y efectivamente, amigos, pues si están acusando a tu hijo de ponerte una mano encima. Y de mandarte al hospital como santo Cristo. Si esto no fue verdad. Lo primero que haces es salir a desmentirlo. No quedarte callada, ¿no? Pero bueno, pues cada quien. Esto, amigos, es una acusación bastante grave. Es muy grande. Y bien dijo también ahí Yolanda Andrade. Quien se atreve a ponerle una mano encima a su madre. Se le pudre la mano. Y pues bueno, si vemos que al rato le están saliendo hongos en la mano a Cristian Castro. No nomás es por andar jugando tanto a las 3 de la mañana con fotitos. Sino también por andar poniéndole una mano encima a su madre. Que de verdad que eso estaría imperdonable. Pero pues bueno, no podemos eso asegurarlo. Misma Verónica no confirma nada. Pero ahí les pasamos la cuenta para que lo tengan a consideración. Y quien también le quiere pasar la cuenta a Cristian Castro. Es la misma Yuri la menos. Porque bueno, pues ya sabemos que el rugir de tripas siempre es muy grande. Y que el hambre es la señora madre de todo. Y pues bueno, Yuri en sus momentos de hambruna dijo. ¿Sabes qué? Hay que hacer una gira con Cristian Castro. Porque pues yo solita, pues ya sabemos que no la está armando tan chido. Y entonces pues deciden hacer esta gira juntos. Y los vimos ya en su primer show y la tostada. ¿Y qué pasa? Pues después de tanto escándalo que ahorita está envuelto Cristian Castro. Pero recordemos que también pues acaba de terminar su relación con su novia tapadera slash lo que gusten. Y que también estuvo terrible porque según esto, si las cosas sucedieron como están comentando. A las dos de la mañana la corrió y la sacó de la casa y a gritones y empujones. Y bueno amigos, parece ser que este hombre está bastante ocupado. Tiene una agenda muy apretada en la madrugada. Porque a las dos de la tarde corre a la novia. Digo, a las dos de la mañana corre a la novia. Y a las tres de la mañana ya está pidiendo fotitos y cositas y de todo. Bueno, terrible. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que después de tanto escándalo, pues Cristian no tiene cabeza para el trabajo. Para dar lo que deja. No, 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 que flojera. Y que bueno, el equipo de producción de la gira, del equipo mismo producción de Yuri. Todo su equipo le han estado tumbando el teléfono a Cristian Castro. Y no devuelve las llamadas, no las contesta. Los mensajitos ni le llegan. Y bueno, pues no han podido coordinarse para los siguientes shows. A lo que Yuri ya salió y dijo, pues lo siento con la pena. Pero este hombre firmó un contrato. Y si por algo no se presenta o por algo no cumple con todas las cosas que firmó, tendrá que enfrentar una demanda. Y pues no es mi culpa. Él firmó. Y pues efectivamente, amigos, ya sabemos qué fichita es la Yuri. Y también el mismo Cristian. No crean, dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Pero pues bueno, vamos a tener que ver si le terminan presentando una denuncia. Otra ahora una demanda por parte de Yuri. Y bueno, al final de cuentas le está lloviendo sobre mojado a este hombre. Que no sé si lo tenga merecido. Pero ustedes qué opinan, amigos, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Que los vamos a estar leyendo. Y por lo pronto ya llegamos al final del chismecito del día de hoy, amigos. No olviden regalarme su like, suscribirse a este, su canal. Y no lo olviden, yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.